hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal chicos nos encontramos en un nuevo juego chicos un jueguito bastante bastante interesante bastante bonito no es el mejor juego del mundo desde ya les anticipo no pero vale la pena que lo descarguen lo prueben y me den su opinión en los comentarios chicos pero está bastante increíble este juego vale así que chicos a ver vamos a ver las características del juego primeramente fue lanzado por la compañía e xm game su fecha de lanzamiento fue el 23 de septiembre de 2024 y el jueguito se llama truck simulator magical canadá un juego ambientado como el nombre mismo lo dice en canadá ya saben rutas de nieve rutas bastante interesantes rutas bonitas la perspectiva del juego no tiene cámara interior desde ya les 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 comento pero ahorita lo vamos a ver el juego trae sólo dos idiomas si no me equivoco trae el inglés y trae creo que es un ruso o algo así no me no recuerdo muy bien aquí están los dos idiomas a francés francés e inglés vale chicos esos son los dos idiomas que trae mira bueno vamos a empezar chicos como está en inglés pues les voy a detallar un poquito para que ustedes vayan viendo en la parte vamos a empezar desde la parte de abajo a la izquierda que tenemos lo que es settings sí que son las configuraciones en la cual nosotros vamos a elegir el modo de dirección sensibilidad y todo esto aunque ya esto ya conocemos tenemos el modo de operaciones del camión tenemos el modo estándar y el modo fácil se podría decir así así que le vamos a dejar en modo fácil luego ya iremos viendo creo que el modo estándar creo que es con metiendo cambios tú no marchas bastante complicadas pero bueno ya eso depende de cada uno de los jugadores en la parte izquierda dice drive en imagen y básica en imagen pues tenemos lo que son la calidad gráfica yo en este caso voy a ponerlo en avanzado tenemos tres tipos de creo que la baja la intermedia y la alta o sea eso ya que ya ustedes lo saben igual 60 fps que son los frames por segundo esto de la distancia bueno eso si quieren pueden ponerle es es para lo que tú vas a mirar a lo lejos del del mapa no cuando estás dentro de ya haciendo tu ruta lo que miras a lo lejos los árboles y todo eso pues aquí le pones la intensidad mientras más cerca pues vas ahorrando un poco de ram y todo eso te consume menos recurso y puede funcionar muchísimo mejor el juego entonces si tienes un dispositivo de gama baja lo mejor puedes irle probando desde lo más bajo hasta lo intermedio y vas jugando no entonces el post procesamiento igual si quieres le puedes quitar el post procesamiento si tienes un dispositivo de gama bajo que es el que dice post processing vale en basic settings en configuraciones básicas pues acá tiene los sonidos las métricas no y el lenguaje es cosas simples cosas que no nos no nos interesa mucho pues pero bueno para que se tengan en cuenta salimos de acá y tenemos la historia en la parte superior derecha pues tenemos la historia donde vamos a poder comprar cositas y con dinero real si ustedes quieren meterle dinero real tenemos skins también por ahí personalizadas bastante bonitas pero bueno ya eso ya depende de ustedes en la parte izquierda tenemos un recuadro que dice my line pues es son monedas que te regalan si no me equivoco por completar misiones o por completar o por el tiempo que estás jugando aquí por ejemplo por completar dos órdenes por completar dos a dos rutas te van a regalar 400 moneditas entonces no te cae nada que nada mal vamos a la parte de acá abajito donde dice store tenemos daily sin este es para que tú te puedas lo guiar vale para que te puedas lograr en tu en tu juego porque al comienzo cuando empiezas el juego pues te pide que te loguees con una cuenta de google así que eso es simple no pasa nada donde dice un great rewards vamos a darle un clic esto es para reclamar todos los días que tú entras a jugar pues va reclamando aquí en los niveles o sea llegas al nivel 3 y va reclamando la recompensa que te van dando vale chicos las que están en la parte superior las de abajo pues va reclamando si vas viendo un vídeo te van dando eso no yo por ejemplo estoy en el nivel 2 pues yo reclamé las de 600 y así vas a ir reclamando no para que tengas en cuenta esto y fortune wheels vamos a verlo es una ruedita de la fortuna que también puedes ir mirando un vídeo y vas a girando la ruedita no eso ya igual todos ustedes conocemos es una interfaz simple una interfaz bastante limpia así que desde ya tenemos vámonos a mirar lo que es el garaje para poder apreciar lo que es los camiones que tenemos no tenemos muchos por el momento ojalá más adelante ya lo vayan actualizando y podamos observar mejores camiones así que vamos a darle en garaje pero tiene unos camiones bastante interesantes por acá tenemos dos opciones importantes en la parte derecha que están de color azul que dice refueling y repar desde aquí puedes tú repostar combustible y también puedes reparar tu vehículo no así vas viendo las características que las tienes en el lado izquierdo y vas viendo las características de tu camión y todo lo referente al camión que tienes por defecto vale chicos arribita donde dice refueling pues ahí tienes no la el icono del combustible y el icono del daño de tu camión así que yo lo tengo bueno si tengo un poquito de combustible porque ya me hice por ahí un viaje pero el daño está en perfectas condiciones al 100% así que no pasa nada vamos a mirar los camiones primero tenemos esta esta kenworth w 900 que la pueden apreciar ahí si no me equivoco si no es la kenworth w 900 es la peterville pero yo creo que es la peterville chicos no la peterville 359 si no me equivoco por acá tenemos este creo que es un frey liner si no me equivoco chicos me corrigen igual en los comentarios también tenemos por acá esta también este creo que si es una peterville también no bueno pero ahí la van viendo chicos me corrigen en la caja de comentarios gente por acá tenemos ya un europeo este pues parece no sé un volvo parece no bueno ya veremos ya veremos pero parece un volvo chicos por acá tenemos este camioncito parece el mac pero creo que es un frey liner pero bueno ya ustedes van categorizando estos son los camiones que tenemos por el momento el que te lo dan por defecto es este con el logotipo pues obviamente de canadá de la bandera y todo eso no pues acá donde dice en años puedes ver cómo te digo aumentarle la capacidad a tu camión si acá donde dice en la parte de abajo ese recuadro anaranjado puedes aumentarle la capacidad a tu camión para que transporte más tonelaje no para que vaya subiendo de nivel y vaya cargando más cosas cargas más pesadas no gente para que tengan en cuenta eso que más bueno vámonos a irnos donde dice map o sea el mapa en la parte de abajo a la derecha recuadro verde vamos a darle un clic ahí una cosa antes de continuar chicos este juego tiene anuncios vale tiene anuncios tiene como cualquier otro juego así que voy a ir cortando las partes donde salgan los anuncios para que ustedes no se los coman obviamente no así que chicos vámonos para allá bien estamos entrando está bonita esta imagen no está bastante guapísima chicos así que vamos a ver que nos depara gente esperemos un ratito que cargue el jueguito ya y listo estamos dentro del juego como pueden apreciar oigan está bastante bonito también quisiera que lo vean de día también que es importante un recuadro como lo pueden ver bastante bastante limpio no sea bastante limpio el los controles claro yo hubiera preferido que los controles por ejemplo los que están en la parte superior izquierda fueran un poquito más pequeños el de en medio también un poquito más pequeños y pues para que tenga mejor capacidad pero se aprecia bastante bien miren la nieve canadá pues estamos en canadá gente no y vamos a hacer un transporte de mercancía una cosa yo esta carga ya la tenía cogida ya la ya la cogí chicos vale que pasa cuando ustedes le dan al icono donde decía map que les comentaba a lo que presione la tecla map les va a aparecer todos los trabajos van a elegir un trabajo y le van a dar conducir y listo van a llegar donde estoy yo facilito gente no no me apareció a mí porque yo ya había cogido una carga no recordaba pero bueno ahora cómo conducimos chicos primero tenemos dos recuadros en la parte derecha que es debajito del gps tenemos que presionarlos a los dos uno por uno y quitamos el freno de estacionamiento vale chicos en el recuadro de en medio ya saben que tienen los parámetros ahí está el combustible pues el daño del camión y el daño del remolque que tienen que tener en cuenta esto pues una vez que lo tengamos aquí pues ya el gps en la parte superior derecha pues ya te va indicando por donde tienes que ir así que vamos a conducir un poquito la conducción está súper súper que bien y como les comentaba también al comienzo no tenemos cámara interior a lo mejor a futuro que se yo lo agreguen pero no tenemos cámara interior y se ve guapísimo tráfico si hay pero como estamos vamos a encender las luces un poquito mira cómo se ve loco que se ve bastante bonito hermano entonces el juego fue lanzado hace unos que dos días atrás más o menos de lo que estoy grabando el vídeo el 23 para ser exacto así que está recién salidito del horno entonces hay que esperar actualizaciones optimización a lo mejor y todas esas cositas chicos se conduce desde la parte de afuera como les comento se ve bastante bastante bien se conduce bien la sensibilidad y todo eso está súper súper que bien y ahí lo pueden ir apreciando al juego chicos este es nuevo juego que acaba de salir por acá por la plataforma de la play store les dejaré igual el link en la descripción para que vayan ustedes y lo descarguen y le peguen una probadilla y me digan qué les parece chicos vale bueno ahorita no vamos a hacer la ruta completa porque pues si no el vídeo saldría larguísimo entonces lo que vamos a hacer es pues dar por terminado el vídeo del día de hoy y en algún próximo vídeo en algún próximo gameplay pues estaremos haciéndonos una ruta para que ustedes ya vean cómo es la cosa mira ya está amaneciendo oiga se ve bastante bien nos está para hacer un juego no pesa mucho pesa como 300 megas megabytes 300 y un poquillo más no me recuerdo bien pero funciona de maravilla y si le falta una buena optimización también pero está está como lo pueden ver está súper súper que bien así que yo voy a dejarlos por aquí chicos espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy como ya saben el tío full siempre pensando en ustedes trayendo los juegos nuevos ahí a tope y nos vemos en un próximo capítulo de este juego chicos porque lo vamos a traer lo vamos a traer que disfrutarlo porque todavía no conozco las rutas y hay un montón de viajes y toca hacerlos chicos así que pues preparadísimos todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo chicos se cuidan nos vemos chau chau